La Confederación Nacional de Protección para el Patrimonio Familiar con APAFA aseguró que las negociaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Proceso de Regularización de Autos Extranjeros llevan un gran avance. Nosotros ahorita estamos tramitando en qué se van a implementar los cerca de 55 mil millones de pesos que van a recabar por concepto de impuestos. Y es conveniente que el Estado que tenga muchos vehículos reciba más percepción de impuestos. Dentro de las propuestas presentadas por las organizaciones para la legalización de autos extranjeros, se indicó que de los 55 mil millones de pesos se destina el 40% para el Estado, el otro 40% para los municipios y el resto que es del 20% para la Federación. Ante los impedimentos de legalización, Barrios Núñez aseguró que quedarán nulos por el decreto presidencial, adelantando que la regularización de autos chocolates del modelo 2000 y anteriores costará 5 mil pesos y que aumentará paulatinamente hasta 15 mil si el modelo es 2015. Griselda Anguiano, Más Noticias.